Soy vecina de la cara de Los Olivos, igual que muchos que hemos hoy día participado en esta actividad, nos hemos autoconvocado para salir a decir lo que pensamos respecto a lo que está pasando en el país y esta actividad ha sido simultánea, también hay gente que hoy día en su distrito ha salido a protestar, a manifestarse, pero tal vez el caso más saltante de Los Olivos es que este grupo, ¿no?, está portátil, el sujivoísmo ha venido a boicotear, ¿no? No entienden que el derecho de la protesta es que cada uno pueda estar en el espacio libre, si ellos tienen sus ideas, las pueden presentar, pero lo que han buscado no es eso, era simplemente violentar y callar a los que no pensamos como ellos, ¿no? Y merecían morir, terrorismo bueno es el terrorista muerto, y todos los terroristas deben estar muertos así como los que nos defienden. Terrorismo nunca más, porque no se lo ven más. Igual nosotros no queremos volver a nuestro estado, nosotros rechazamos profundamente a los que morir, a su etapa, a su época pasada, y también queremos una nueva constitución, porque los que tienen los que tienen no nos representan. ¡Los que morir nos van! 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 ¡Los a mí no nos van! ¡nya sigo gritando!